Previsualizaciones inteligentes de Lightroom Classic ¿A qué se refiere este concepto? A crear una versión de la fotografía original en formato propio de Lightroom, es decir, en un DNG pero del 50% del tamaño de la fotografía original para que sea más ligera. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? ¿Y qué casos nos puede ser interesante? Vamos a verlo Por ejemplo, cuando voy a importar una carpeta de fotografías, estas fotografías le puedo decir que cree una miniatura, que lo va a hacer por defecto de forma habitual, pero además que cree una previsualización inteligente. Esto lo que hará es crear esta versión, además del original, a menor resolución a ese 50%, con lo cual tendremos dos archivos. Esto es muy útil cuando es necesario, pero cuando no, lo que haremos es ampliar mucho más el espacio de almacenamiento de nuestras fotografías Si no lo necesitamos o no lo tenemos claro, no lo pongamos en el momento de la importación. Lo podemos hacer posteriormente Vamos a verlo. Imagínate que yo aquí tengo una serie de fotografías que ya tengo cargadas y estas imágenes están en formato RAW de Nikon y cada una tiene una resolución determinada Si yo esta carpeta, porque pesa mucho, quiero que pese menos para ir más rápido, para editar las fotografías o porque el rendimiento de mi Lightroom o de mi ordenador no es el que debería, pues puedo ir a las preferencias del programa a rendimiento y puedo activar esta casilla utilizar las previsualizaciones inteligentes en lugar de los originales para editar las imágenes y me dice, esto permite mejorar el rendimiento pero puede reducir la calidad durante la edición porque es al 50% de la resolución Al final representará el tamaño y la calidad completo es decir que cuando yo vaya a exportar la fotografía no la exportará de esa previsualización inteligente sino que lo va a exportar desde el original por lo tanto yo lo veré perfecto Una de las opciones que puedo hacer es activar esta opción para conseguir ganar más rendimiento en el ordenador Si la imagen no está creada con esa previsualización inteligente ¿Cómo lo veo? Muy fácil Si estoy en biblioteca, aquí me dice cuando selecciono una imagen que tengo la fotografía original Si hago clic en fotografía original fíjate que automáticamente me dice ¿Desea crear una previsualización inteligente para esta fotografía? Y le puedo decir que sí o cancelar También puedo seleccionar varias imágenes y puedo ir a biblioteca y aquí en previsualizaciones le puedo decir crear previsualizaciones inteligente o descartarlas si ya las he creado o las he usado y ya no me interesan Vamos a crearlas Fíjate que ahora me hace como un proceso de importación y ahora me dice ya hay previsualizaciones inteligentes o se han creado para estas fotografías El título puede sonar confuso porque puede indicar o parecer indicar que esto ya estaba hecho y no es así es que lo acaba de hacer Fíjate que ahora cuando selecciono una fotografía esta fotografía me dice original más previsualización inteligente que antes no lo hacía Si ahora voy a revelar ahora ya la tengo puedo ir trabajando la fotografía y ahora tengo acceso a la fotografía y a la fotografía completa tanto esta como esta de mayor resolución Fíjate que ahora no está cargado el tamaño 1.1 va a crear la previsualización al tamaño original Aquí ya lo veo perfectamente y puedo trabajar perfectamente esta fotografía ¿En qué casos por ejemplo me interesa aplicar esto de la previsualización inteligente? En el caso por ejemplo que el rendimiento del ordenador sea muy escaso o que tenga muchas fotografías me quiera ir de fin de semana y no quiera llevarme todas las fotografías originales Si tengo creadas las previsualizaciones inteligentes por reeditar las imágenes pese a que la ampliación máxima será de la mitad ¿Cómo lo simulo? Si yo por ejemplo tengo las imágenes en una carpeta interna y no puedo desconectar el disco para acceder a las imágenes y quiero ganar rendimiento tengo una opción por ejemplo muy simple con el botón derecho le digo mostrar en Finder es decir mostrar en escritorio y esta carpeta que tiene este nombre simplemente nos comemos una letra por ejemplo esta carpeta automáticamente ya no está disponible porque ya no se llama igual como no se llama igual Lightroom es un programa informático que cumple exactamente lo que le dicen las direcciones y la dirección de esta carpeta no coincide con la dirección actual es decir el nombre ya no es el mismo él va a buscar dentro de la carpeta C1 esta carpeta y como no se llama igual ya no está disponible vale esto me lo indica con este símbolo que me pone la carpeta en gris y me pone el interrogante y la fotografía tiene este símbolo que me indica que no está disponible el archivo original que lo puedo buscar pero que sí que puede editar la previsualización inteligente porque la he creado anteriormente vale pues yo ahora con esta fotografía voy a revelar si la amplio más veo que se pixela porque solo tengo el 50% de la información de píxeles vale pero esta imagen yo ahora puedo editar puedo modificar cualquier valor sin mayor problema pero incluso puedo seleccionar el pincel irme por ejemplo a los ojos y aumentar el valor de la sombra y rebajar por ejemplo las iluminaciones los blancos y un poquito la exposición fíjate que yo puedo hacer cualquier edición en esta imagen tengo aplicado un viñeteado pues también lo puedo quitar puedo modificar las curvas por ejemplo sin ningún problema cualquier valor fíjate que ya sea por pinceles por cualquier herramienta lo puedo aplicar esto a nivel de rendimiento es muy interesante porque para Lightroom está usando una imagen de la mitad de resolución por lo tanto tiene el doble de máquina para poder trabajar al tener una imagen más pequeña gano mucho en rendimiento pues estos son los dos casos en los cuales me puede interesar mucho esta información de las previsualizaciones inteligentes uno el caso de que quiero irme a otra ubicación sin llevarme los archivos originales o dos simplemente cuando tengo un problema de rendimiento en Lightroom y quiero que el programa sea mucho más ágil una vez esto ya lo tengo como he hecho una trampa tengo que volver a arreglarlo en este caso lo que podría hacer es decirle buscar la carpeta que falta en este caso vamos a buscar la carpeta que le he modificado el nombre le vuelvo a poner el mismo nombre que tenía anteriormente ya vuelve a estar disponible porque la ruta no ha cambiado que le constaba Lightroom pero el nombre que estaba mal ya vuelve a estar bien ya vuelve a estar disponible ahora esta imagen ya contiene todos los ajustes que he hecho y si amplío la imagen sí que puede crear ese tamaño esa previsualización a tamaño 1.1 y ahora la veo absolutamente perfecta para poderla exportar y trabajar con ella sin mayor problema y ahora la veo y ahora la veo